amigos sean bienvenidos una vez más el día de hoy tengo esta lámpara led pues es de aquí de la casa no funcionaba a raíz de un corto qué pasa que estos manejan varios leds y con uno que se queme pues la lámpara no va a funcionar entonces qué fue lo que hice retirar el led que está malo y hacerle un puente puentearlo o unir las dos puntas con soldadura entonces estos dos leds eran los que estaban malos como los identificamos muchas veces tienen un puntico negro en toda la mitad sí y pues quiere decir que están malos que se quemaron pues esto para no entrar a profundizar tanto lo otro es empezar a tocar con una punta del multímetro una punta en este lado y empezar a tocar los que prendan pues obviamente por lógica están buenos los que no pues son los que están malos pero lo más fijo es mirar lo que les digo tienen un punto negro sí y ese puntico negro quiere decir que la lámpara está fallando por esos leds entonces si yo lo enchufo acá rápidamente aquí como podemos ver están funcionando incluso aquí este otro también está haciendo corto sí este que está acá entonces es una forma de repararlo pues para no comprar el bombillo si va a perder un poquito de potencia en la luz pero pues nos va a funcionar nos va a trabajar un poco más de tiempo entonces espero les sirva el vídeo no olviden suscribirse darle un buen like y hasta la próxima y